¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Torep y les doy la bienvenida a este nuevo video después de casi un mes sin grabar videito, la verdad bastante tiempo pero bueno ya sabemos que un poquito el por qué, si de pronto me siguen en Instagram, en Facebook o cosas así pues bueno más o menos digamos que sabrán el por qué, pero para el video de hoy les traigo una joyita de verdad, es un producto que desde hace mucho tiempo la verdad me había llamado la atención en mostrar que le tenía muchas ganas y que hoy se los puedo traer al canal, yo soy Torep, quédense a ver este video y venga vamos con la intro después de casi un mes. Para el video le doy pues como tal lo que les dije anteriormente, son un producto de sonido la verdad bastante bueno de la marca Sony, en teoría es relacionado con estos dispositivos, los audífonos wireless o hueleles, me toca mirar el nombre porque pues para la pronunciación soy un poquito, ya saben un poquito... pero bueno, en teoría el desarrollo al nombre son los Sony XB900N, estos son la verdad la casi, la gama casi la más alta con respecto a lo que viene a ser de la marca Sony, son casi casi la gama alta, se podrían considerar alta, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, a mi parecer son los mejores audífonos que he probado en mi puta vida, se los digo así porque de verdad suenan muy muy bien, los XB900N Extra Voz de la marca Sony son demasiado bonitos, les voy a mostrar como primera toma de cómo es la cajita, para que ustedes vean pues cómo es que vienen, en sí son estos productos, como pueden verlo en la pantalla, son los Extra Voz de la marca Sony, son muy buenos, la verdad en relación con respecto al precio, no me parecieron mal, si nos vamos al precio en dólares, en teoría vienen siendo unos 150 dólares, aproximadamente, sí, yo diría casi 150, se podría relacionar, 130, pero bueno, la verdad son muy buenos, como no sé si ustedes han visto sobre esta gama, pues la tope, 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 es es los XB1000N, que bueno, eso ya, ya, es que, de pronto más adelante, uno nunca sabe si este canal de pronto va creciendo en categoría, pues, de pronto, podríamos traerlos en un futuro y poderles mostrar qué tal es, llegar al nivel de topes de gama, por qué no, para poder mostrar lo que es el nombre, pero bueno, con respecto a los que tengo hoy acá, y que les quiero mostrar de manera directa, pues, son los Sony, estos, como ven en la pantalla, son la verdad, muy buenos, yo nunca había probado tan buenas especificaciones de lo que son audífonos extra bass, y pues, para, para que les miento, son una maravilla, vamos a ver las especificaciones un poquito, como tal, son audífonos de cable y bluetooth, bluetooth 5.0, que la verdad no está mal, por ejemplo, yo lo he probado a unos 5 metros de distancia y la calidad y la señal, la verdad es que nunca, cuando les digo que nunca había probado unos audífonos tan buenos, no es mentira, en teoría, con respecto a las características que traen, dice que puede llamar llamadas manos libres HD, porque sí, amigos, este tiene un micrófono incorporado, la verdad tiene dos, como tal, uno en cada línea, aquí tenemos, por ejemplo, el producto ya en físico, para que los puedan ver un poquito como vienen, o como son físicamente, las almohadillas son muy cómodas, y lo que me encanta, y un consejo de pronto para el que quiera, esté buscando, digamos, tipo gamer, o estos así, que son más como para salir o para el trabajo, pues, una recomendación mía es que siempre busquen de que la almohadilla lo que les haga es cubrirle sin tocar la oreja, ¿sí? Que les cubra el oído en esta zona, en esta zona que vemos acá, pero sin tocar la oreja, porque, por ejemplo, si son de oídos sensibles, como yo, pues sí, la verdad, o sea, nací pobre, pero con características físicas de rico, eso es la pura verdad. Esto lo que les hace es que su oído quede directamente dentro del agujero, y la almohadilla lo que haga es bordear toda la zona de su cráneo, la zona de la cien, creo que sí, se puede denominar que está la zona de la cien, y lo que les va a hacer es que la almohadilla va a estar sujeta, pues, sobre su cráneo y no sobre sus orejas, lo cual, pues, hace que sean muy cómodos, que tú puedas durar, digamos, cinco horas seguidas escuchando música o con los audífonos puestos, que, digamos, llamadas, reuniones, x o y emotivo, y no sientas como ese fastidio de que la oreja parece que la tuvieses inflamada. Entonces, es un consejito que les doy, independiente de qué tipo de audífono sea, pero bueno, creo que a veces como que no vemos esas características, y nos quejamos del producto, pero a veces no vemos nuestra parte física como persona, y compramos cosas que no van acorde a nuestra necesidad, por eso es que a veces se pierde la plata. Y bueno, continuando con respecto a las características de este producto, pues, como podemos ver, tiene una duración rápida de que en 10 minutos tendríamos una hora de reproducción de música o audio, tienen cancelación de ruido de forma digital, no es directamente mediante chip, como lo tiene la marca de la línea 1000, las XB1000, que, pues, tienen un sistema de cancelación de ruido directamente ya físico, que es un microchip que lo que hace es cancelarte de manera muy, muy, muy directa, mientras que este es más digital. Entonces, por medio de un sensor, trata de cancelarte ciertos ruidos, pues, que, digamos, están muy próximos, obviamente, ruidos externos o muy agudos, pues, ya la sensación de que los cancele es muy complicada, debido a esta cancelación que es digital, más no analógica. Con respecto a la duración de la batería, pues, sin cable, como los vemos acá, por ejemplo, tiene una duración directa de 30 horas. La verdad, la autonomía es muy buena. Yo los he probado en el trabajo, por ejemplo, y duro, pues, todo el día con ellos, y no he tenido problema de que de pronto se gaste muy rápido la batería ni nada. De igual forma, son nuevos. Entonces, pues, eso ayuda. Pero, de momento, muy bueno. O sea, la verdad, la cancelación. Y además de que con el cable, por ejemplo, si lo vemos desde las características físicas, tenemos USB tipo C, Jack 3.5, y, pues, lo que es el botón de encendido, y el botón de cancelación de ruido. Esos son los tres botones que tienen este producto en total. Lo bueno es que hacia el otro lado no tenemos físicos manuales, sino que son digitales. ¿Qué viene de esto? Digamos, si yo quiero aumentar el volumen, simplemente hago este movimiento, y el volumen se aumenta. O para bajar volumen, simplemente el volumen se reduce. Para, digamos, lo que es esto, pausar videos, contenido multimedia, o simplemente audio, pues, simplemente con dos toques, ya el video, la música o la reproducción, que estemos en ese momento, se pausa. Y si queremos continuarla con otros dos toques, pues, simplemente continúa reproduciendo lo que se esté emitiendo. Para lo que es el paso de música o videos, si tenemos descargados, por ejemplo, o, digamos, si tenemos reproductor de música, pues, simplemente de izquierda a derecha, y, pues, así de manera fácil y de manera digital podemos hacer los cambios y variaciones de esto. ¿Sí? El producto es bastante bueno, la almohadilla de arriba, pues, toda esta zona, lo que es almohadillas de los audífonos y la almohadilla de la parte de arriba, son viscolástica, o sea que se vuelve a generar o se vuelve a producir en su sitio, llamémoslo así, llamándolo ecologialmente, se vuelve a producir en su sitio, y, bueno, son bastante buenos. La sensación de la almohadilla es bastante cómoda, son muy suaves, no son como, por ejemplo, los tipo gamer, que suelen ser más duras, y, pues, después de cierto tiempo, sí suele cansarte, por ejemplo, la zona del cráneo a donde se acomoda, pues, directamente el audífono. No, en estos, pues, al ser muy suaves, pues, no lo sientes como que te incomodará después de cierto tiempo. La calidad del audio es, de verdad, una calidad demasiado buena. Lo de extra voz, no lo dice solamente por marketing, se los puedo asegurar, lo dice porque, de verdad, son muy buenos de manera, de reproducción de sonido, para, digamos, música, videos de YouTube, películas. El otro día los probé, por ejemplo, viendo el último capítulo de lo que era el Mandalorian, y, la verdad, que, que experiencia tan, tan poderosa de audio. Y más, por ejemplo, si tienes un reproductor de video, teléfono, tablet, ya sea lo que sea, que tenga integrado un sistema Dolby Atlons de reproducción de audio, uff, esa mierda se vuelve, de verdad, que tú, tú, dentro de tu vago conocimiento de audio, te hace sentir una experiencia totalmente nueva, y se los digo, de verdad, de manera sincera. Sobre la calidad, pues, obviamente, tienen muy buenas certificaciones, y han sido probados por diferentes marcas, como lo es DSEE, lo que es Sense E, Ingeniería, lo que es Qualcomm, sí, que son marcas muy de uso para estos audífonos, sí, que lo que hacen es garantizar de que la calidad sea buena en la reproducción, digamos, de Android, de iPhone, de iOS, sí, entonces, eso es lo bueno. Las características traen un cable de 1.2 metros, que es bastante, se siente al tacto, en muy buena calidad, de hecho, pues, no trae forro, pero, pues, ustedes pueden conseguir, digamos, por ejemplo, yo este forro, lo conseguí en Mercado Libre, y me costó como 60 mil pesos, que, pues, para los otros precios que salen ahí, es barato, trae su cable USB, de USB común, tipo A a tipo C, que lo cual es bastante bueno, no es muy largo, pero bueno, para conectarlo, digamos, a un computador donde tenga, USB de, de salida de, de luz, para poder cargar algo, pues, sirve mucho, el típico Thunderbolt, que traen algunos, digamos, si es USB A, o USB C, y, pues, el cable, lo que les digo, pues, es de 1.2 metros, yo creo que es bastante bueno, por lo que, es un dispositivo creado, no para gaming, no para hacer directos, sino que es más, para uso personal, entonces, creo que es bastante bueno, para guardarlos, pues, con respecto a las características físicas, simplemente tú, lo acomodas, a tu medida, y, ya, pues, el guardar, es muy fácil, como pueden ver, se pueden ajustar, a ciertas medidas, de pronto, de ciertos, estuches, que de pronto, tengamos a la mano, si, si ya teníamos unos audífonos, que se nos dañaron, y ya teníamos el estuche, pues, creo que son muy prácticos, en la acomodación, de según qué tipo de estuche, tengamos, ¿sí? Entonces, como tal, este es el producto, que les quería mostrar, tenía mucha ilusión, de verdad, de mostrárselos, porque era un producto, que, desde hace años, años, y les digo años, de verdad, quería tenerlo, quería mostrárselos, aquí en el canal, y quería darles, esta muestra, de cómo eran estos productos, qué tal, son estos audífonos, porque la sensación de audio, es demasiado buena, y, bueno, darles, un poquito de, de conocimiento, en qué productos, pueden ser buenos, si están interesados, en comprarse, un audífono, de este tipo, referente a esto, pues, si de pronto, buscan, gamas, un poquito más bajas, también están los, los, XV710, que es de Sony, estos no traen, extra voz, pero, de igual forma, la sensación de audio, es bastante buena, o, también se pueden ir, por la línea de, XV700, que es como, un primo hermano, del, XV710, son muy buenos, esos, porque, son más que todo, tipo audífonos, todoterreno, no tienen la misma calidad, de audio de estos, pero, al ser Sony, la verdad, nunca, va a decepcionar, y bueno amigos, como tal, este fue el video, de hoy, no sé que día, lo voy a subir, pero, quería mostrarles esto, darles como, una review, de como es el producto, y mostrarles un poquito, como es que se ve, el nuevo fondo, no, también que era, lo que quería mostrarles, estoy haciendo cierto, arreglitos, de pronto, lo que quiero hacer, más adelante, a esta estantería, ponerle luz LED, en la zona de atrás, como para que resalte, y de pronto, cambiar esta, bueno, ahí vamos viendo, o de pronto, pongo un fondo verde, o qué sé yo, bueno, pero bueno amigos, espero les haya gustado, este video, ya saben que, pueden suscribirse, aquí en la parte de abajo, darle a la campanita, si de pronto, les ha gustado este video, y quieren conocer, más de mi contenido, ya saben, yo soy Tore, nos vemos en la próxima, les mando un abrazo, chao, perros.